Hace seis años de trabajo, hoy Tapachula tiene un nuevo rostro, expresó el gobernador Juan Sabines Guerrero, al entregar estímulos a 400 taxistas vigilantes que obtuvieron la mayor cantidad de reportes en este municipio, como parte de la tercera etapa del programa. En este sentido, reconoció que Taxista Vigilante ha sido uno de los programas que ha impulsado la transformación social y es que desde su arranque se han recibido 423.453 reportes y en Tapachula son 292.924 reportes. Esa es la gran diferencia porque aquí en Tapachula y en Tuxta Gutiérrez ha funcionado, porque la gente es buena, la gente es limpia, tiene problemas y demás, pero no está en los vicios, no está del lado de la delincuencia, está del lado de la sociedad y se construye un Tapachula mejor con la sociedad, porque nada es posible, ningún gobierno puede tener éxito si no trabaja al lado de su pueblo. Como parte de los estímulos, el mandatario estatal entregó 50 concesiones de taxi a los más participativos. Se trata de reconocer el trabajo honesto de los taxistas, señaló. La intención es generar la participación social con la finalidad de que la misma sociedad sea quien resuelva sus problemas apoyados por el gobierno, señaló Sabines Guerrero. Estoy seguro que estamos dejando un mejor Tapachula, un mejor Tapachula más participativo que cuando lo recibí. Y en seguridad, ustedes verán, rumbo a Huizla, se está construyendo ahí prácticamente construidas unas instalaciones de un centro de control interno, un punto de control interno, que va a permitir al gobierno federal y del Estado revisar todo lo que entra de Centroamérica con respeto a los hermanos centroamericanos. Este apoyo consiste también en dejar mejores espacios para las familias chiapanecas. Por ello, recordó las principales obras hechas en este municipio, como el Parque Lineal a orillas del río Coatán, el Parque Bicentenario, la Terminal de Transportes de Corto Recorrido, 396 aulas, el Mercado San Juan, las instalaciones de la Feria Mesoamericana, la planta liofilizadora de café, la de biodiesel y herdes, por citar algunas. De los mil taxistas tapachultecos que participaron, 400 fueron premiados también con computadoras y electrodomésticos, todo con una inversión de 4 millones 770 mil pesos. Con información de Elizabeth Cameras Flores, TV10 Noticias.